Que comience el ritual. Que comience el ritual. Que lo que no tiene más brillante la cara. Que comience el ritual. Que comience el ritual. Que la primera vela se apague. Si hay alguien ahí, que apague una vela. Si hay alguien ahí, que apague una vela. Que si hay alguien ahí, que apague esa vela. ¿O quién la proteja? Se vuelve un color modado. Color demonio. ¿Ves? Suelta un color modado. Si hay alguien ahí, que apague una vela. Suelta un color modo. ¿Por qué? ¡Gracias! Las encendemos otra vez. Las encendemos otra vez.